Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver como PlayStation nos volvió a mentir descaradamente en nuestra cara con lo del proyecto, con lo del Game Pass. Recordemos las palabras de Dean Rayan. El Game Pass no es sostenible. Y no me creéis. Mierda. A ver si lo arreglo por aquí. Xbox Game Pass no es sostenible para PlayStation 5, afirma Dean Rayan. Dean Rayan CEO de Sony califica de insostenible un modelo calcado a Xbox Game Pass. Bien, pues después de estas declaraciones, ¿vale? De 2020, uno de 2020 y el otro de 2020, 17 del 9 y este 17 de septiembre. ¡Ojo! De hace ya más de un año, ¿eh? Vamos a entrar en el 2022. Vamos a dejar por lo menos una. Pues sí, llega... Mierda. Llega... Oh no, Dios mío. ¡Llega... Espartacus! El proyecto de Game Pass, o sea, el proyecto de PlayStation, para competir con el Game Pass. Ojo, proyecto, ¿eh? Para competir. Va, el nuevo servicio de suscripción de Sony puede llegar la próxima primavera y sería una mezcla de PlayStation Now y PlayStation Plus. un segundo. Ahora. Bien... No, no me gusta. Es que lo pongo por aquí. ¿Ya? Y puedo estirar las patas. A ver, ¿puedo meter ahí? Es que me gusta. Tengo mucha manía. Me gusta que las ruedas, eh... estén totalmente abiertas, como piernas. No me gusta clavarme. Me gusta estirar los pies y luego recogerlos. Pero venga, vamos a darle. Me quito un segundo para que podáis leer aquí. Sería una mezcla de PlayStation... Ah, es que no veis... Bueno, una mezcla de PlayStation Now y PlayStation Plus. No se ve, pero se intuye, ¿vale? Bien. Estamos con... Un año después de su lanzamiento sigue siendo muy difícil hacerse una PlayStation 5 debido al poco suministro de consolas debido a la crisis de los semiconductores. Eso no nos interesa. Estamos aquí para criticar... Estamos aquí para criticar en... Criticar el Game Pass de Sony y de PlayStation. Ojo, digo de Sony porque... Aquí dice que es Sony, ¿eh? Bueno, no lo veis, pero Sony. Suscripción, ¿vale? Sony. Dice Sony de Barcelona, tío. Bueno, todo sea por informar, ¿vale? Todo sea por informar a la gente y que vean qué clase de compañía es PlayStation. Bueno, entonces... Dice lo siguiente. Sí, creo que se me escucha mejor. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí, 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 sí. Eh... ¿Un segundo? No. Sí, 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 sí. No sé. Un segundo. Creo que choca. Creo que choca con algo. Choca. Ay, choca. Dice, Sony no se conforma con liderar las ventas de consolas de nueva generación. ¿Liderar las ventas de consolas de nueva generación? Sí, porque nueva generación es Playstation 5 y Xbox Series X, pero Nintendo sigue dándole unas palizas a Playstation. Creo que Nintendo es la consola más vendida en el mundo. Va a superar a todas, creo, ojalá. Bien, seguimos. Sony no se conforma con liderar las ventas de consolas de nueva generación. También quiere ir por delante de Microsoft en lo que se refiere a servicios de suscripción, tal como recoge Bloomberg. La multinacional japonesa tiene entre sus futuros planes un nuevo producto que vendría a ser la respuesta de Playstation al popular Xbox Game Pass. No es sostenible. ¿Cómo vas a competir contra una suscripción que pagas X dinero al año? ¿Vale? 12, 15 euros. No me informados. Sigo sin informarme. Y tienes millones y millones de videojuegos. Puedes probar Resident Evil 5, puedes probar un Battlefield, un FIFA, puedes probar el Forza, un Halo, un Jaguar, Far Cry. Todo lo que salga al mercado y se meta en el Game Pass, lo puedes probar. Vamos a ver, vamos a seguir, ¿vale? Y dice, con el nombre en clave de Spartacus, también son orteros estos, este nuevo servicio de suscripción sería una mezcla entre lo que ya ofrece en la actualidad Playstation Plus y Playstation Now. Es decir, no tan solo permitirían jugar online y recibir títulos gratis cada mes, sino también acceder a un catálogo de clásicos vía streaming o mediante descarga. Pero... Pero esto no es sostenible. Tú no puedes ofrecer títulos todos los meses, que ya lo hacen. Si no, también ofrecer catálogo clásico. No puedes, porque no es sostenible. Playstation no es sostenible. Es mejor coger y Metal Gear Solid 1 y hacer un remaster y venderlo a 80 euros. Porque eso, eso es lo realmente sostenible. No es sostenible que me pongas un catálogo con el Dino Crisis, con el Metal Gear 1, con el God of War 1, con el 2, con los Dragon Ball, con los Crash. Bueno, los Crash tiene por... Ah, el Tombi, tío, el Tombi, tío. El Tombi de los cerditos. No, eso no es sostenible. No es sostenible ofrecer ese catálogo. No, no, no. No, Sony, eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Eso no puede ser sostenible. Lo sostenible es sacar esos juegos a 80 euros. Eso es sostenible. Eso es lo verdad. Eso es lo verdaderamente sostenible. No es sostenible abrir un catálogo enorme. No, eso no es sostenible, Sony. Eso no es sostenible. Te estás equivocando, Sony. Te estás equivocando, Sony. Te estás equivocando, Sony. Y eso no es sostenible, no es sostenible lanzar un catálogo de clásicos, no, no, lo clásico, o sea, lo sostenible es coger el juego, tú coges el Dino Crisis 1, el 2 y el 3, el Metal Gear 1, el Tombi, el God War 1 y el 2, y los remasterizas, pero lo dejas igual, eso es sostenible, eso no es sostenible. Ah, y ponerlos a 80 euros, ponerlos a 80 euros, porque eso es sostenible, eso sí es sostenible, eso es sostenible, claro que sí. Espero que hayáis pillado la ironía y el sarcasmo de cómo Jim Ryan dijo que no era sostenible, y un año después, ¿vale? Cosas así, en Vandal y eso, esa gente, que cómo van a defender ahora a PlayStation, que van a decir, oh, ahora es maravilla, ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho Sony? ¿Por qué va a estar PlayStation? PlayStation, yo creo que los fanboys de PlayStation, PlayStation les meten el pene y ellos hacen así, yo creo que ellos hacen así, con tal de que su marca gane, le comen los huevos, le comen su, o sea, PlayStation hace caca y los fanboys se lo comen, cualquiera, cualquier fanboy, cualquiera que se compre una PlayStation 5, sin pensar, ¿vale? Sin pensar, sin pensar, sin ver las características, sin ver si vale la pena hoy día realmente, recordemos que a día de hoy no hay juegos realmente exclusivos, ¿vale? Está el Rancheram Clan, el Demo Source Remastered, el Speedman Minimorables está en PlayStation 4, el Horizon Forbidden Web va a salir en PlayStation 4, el God of War Ragnar va a salir en PlayStation 4, sí, PlayStation 5 puede tener el Dragon Clan, el Returnal, y un par más de juegos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que a día de hoy no vale la pena, ¿vale? No vale la pena, no es como Xbox Series X, que tú coges un juego de tu Xbox, ya sea de la Xbox, de la 360, de cualquiera, lo metes en tu Xbox Series X, y te sube el juego a 4K, nativos, no reescalados, y lo pone a 120 FPS, 60, 144, lo que pueda, ¿vale? Lo que pueda. A día de hoy, yo creo que no hay juego suficiente para comprarte una PlayStation 5, es más, fijarse, yo hace tiempo subí un vídeo, ¿vale? Subí un vídeo donde publiqué una foto de un amigo, y mi amigo tiene la PlayStation 5, ¿vale? Le regalaron el Sonic amarillo, para sujetar el mando, y le regalaron videojuegos de PlayStation 4, teniendo la PlayStation 5, ¿por qué? Porque no hay juegos para PlayStation 5, no hay juegos. El 99,9% de los juegos que puedes encontrar en PlayStation 5, están en PlayStation 4. Speedman Miren Morales, Speedman Remastered, God of War, bueno, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, FIFA, Resident Evil, Far Cry, No merece la pena, porque además, PlayStation 5 no es como equipo Series X, que te metes tu disco de PlayStation 4, por ejemplo, yo meto el disco de Resident Evil 5 de PlayStation 4, Y me lo sube, y la Play 5, automáticamente me sube el juego a 4K nativo, 120 FPS, no, eso no lo hace. Le va a costar 10 euros, bueno, mentira. Con Resident Evil 5 no, pero con los que usé Sony sí, querían hacerlo con el Horizon Zero Dawn, no pudieron, Pero lo van a hacer con God of War, God of War Ragnarok, Spiderman 2, el Lobezno, Death Stranding, puede ser suyo, no sé yo, no sé yo. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Porque me parece interesante como, a ver, a ver, qué es lo que se inventan los fanboys de, de, de Sony, o sea, sí, de Sony, para justificar esto. Dice, el servicio de PlayStation Now está disponible en España desde el principio de 2019, y permite acceder a otros juegos, o sea, perdón, y permite acceder a juegos de PlayStation 3 y PlayStation 4 en un PC, a que me dé una suscripción mensual, es decir, yo puedo jugar ante las sofas 1 y 2 en PC, en un ordenador, a cambio de un dinero, ¿vale? Dice, el nuevo servicio estaría disponible a partir de la próxima primavera en PlayStation 4 y PlayStation 5, contaría con 3 niveles de suscripción. ¡Ojo! Aquí ya no metemos como con Microsoft, porque Microsoft también tiene 3 niveles, tal, el Goal, el Normal y el Soal, creo, ¿eh? Si alguien, si alguien sabe más, que me corrija, por favor, si alguien sabe más, que me corrija. ¡Ah! Y voy a hacer... Que me corrija, ¿vale? Si alguien sabe, además. Que me corrija, ¿vale? Seguimos, dice, el medio norteamericano afirma haber tenido acceso a fuentes y documentos que certifican la existencia de este nuevo servicio, que estaría disponible a partir de la próxima primavera, tanto en PlayStation 4... Ojo, ¿cómo meten aquí, aquí, la puñita para hacer, para decir que PlayStation es la mejor, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué me voy a decir? ¡Oh, PlayStation ha vendido 116 millones de consola! Pues Nintendo Switch, en menos tiempo, ha vendido más de... Ha vendido más que... Más que eso, ¿eh? Nintendo Switch, en menos, en menos de... O sea, Nintendo Switch, lleva muchísimo tiempo menos que... Bueno... Nintendo Switch, lleva menos tiempo que PlayStation 4... O sea, Nintendo Switch, o sea, Nintendo Switch, lleva menos tiempo en el mercado que PlayStation 4... Y Nintendo ha superado el número de consolas vendidas de PlayStation 4, es decir, hay más Nintendo Switch vendidas que PlayStation 4, ¿eh? A ver, aquí está... A mí no... No me tocan los huevos, ¿eh? Que ya lleva 116 millones de unidades, como en PlayStation... A ver, yo supongo que este número, ¿vale? 116 millones de unidades es de PlayStation 4, porque en PlayStation 5 no hay falta de componente y no hay stock. Entonces, dudo que en un año haya vendido 116 millones de consolas, entre la crisis, ¿vale? La crisis de los materiales, que es el plástico, ¿vale? Luego que si la crisis de los semiconductores, luego que si la crisis del coronavirus, luego que si no sé qué, no sé cuánto, que si... Que si traer las cosas de China ha aumentado el precio, ¿vale? Sí, bueno... Eso que quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, como en PlayStation 5, que un año después de su lanzamiento, sigue siendo difícil de conseguir debido a la crisis de los... Mira, lo que he dicho, de los semiconductores. Ahora, ahora empecemos por ti. El periodista Jason S.R.E.S.O.P. dice que infirma la información, sostiene que este nuevo servicio mantendría la marca de PlayStation Plus en detrimento de PlayStation Now. O sea, PlayStation Now se va a tomar por culo y se queda PlayStation Plus. También ha podido saber que este plan contaría con tres niveles de suscripción. Tres niveles de suscripción... Un primer nivel, ¿vale? Un primer nivel más económico, que sería el equivalente a la actual de PlayStation Plus. O sea, el primer nivel es tal cual, ¿vale? No, no. Es lo mismo que PlayStation Plus. Luego, el segundo nivel que ofrecería un gran catálogo de títulos de PlayStation 4 y algunos de PlayStation 5, ¿vale? O sea, me estás diciendo que me vas a dar juegos de PlayStation 4 que yo puedo comprar a 20 euros, a 5 euros, en las tiendas o de segunda mano, que me lo pueden dejar amigos que tengan la consola, pero tú me lo vas a cobrar, ¿vale? Y, o sea, yo... A ver... Yo en PlayStation 4, ¿puedo jugar a Ratchet & Clank? ¿Me das ese juego? ¿Puedo jugar a Ratchet & Clank? Porque si yo tengo mi PlayStation 4 y yo contrato este servicio de segundo nivel, ¿puedo jugar a juegos de PlayStation 5 en mi PlayStation 4? Ratchet & Clank, Returnal, ¿puedo jugar? ¿Vale? ¿Puedo jugar? Espero que sí. Y algunos de PlayStation 5 y finalmente un tercer nivel que añadiría demos extendidas. Ahora hablaremos de esto. Demos extendidas, juego en streaming y una biblioteca de juegos de PlayStation 1, 2, 3, PSP. Ahora vamos a hablar del tercer nivel, ¿vale? Que me parece una vergüenza. PlayStation 5... A ver, no. Xbox en sus dos modelos, con lector y sin... Ah, no, 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 perdón, perdón. Perdón, que son PlayStation, que son PlayStation 5. Es verdad. Me acuerdo que Microsoft lanzó la Xbox One, ¿vale? Que era con lector y la Xbox One S que era sin lector, ¿no? Y fue tremendamente criticada porque no tenía lector, ¿no? Y eran solo juegos digitales y, ¿no? Algo así, ¿no? Y la gente se reía de eso. De la Xbox One Series S, ¿no? O algo así. Una que no tenía lector. Y la gente se reía de esa consola porque decía, Oh, ¿quién va a comprar esa consola que no tiene lector? Te vas a gastar... No vas a poder comprar juegos de segunda mano, juegos rebajados. Vas a tener que comprar sí o sí en la tienda digital y te vas a gastar lo más grande. Ya no usamos este argumento con PlayStation 5 digital. No, ¿verdad? Dicen aquí, con 18 millones de suscriptores de Xbox, Game Pass es el servicio de juego bajo demanda más popular. Ahora, ¿habéis leído alguna vez esta noticia? ¿Habéis leído alguna vez esto en alguna página de videojuegos? 3D Juego, Vandal, Vida Extra, Level Up, Hobby Consolas, Eurogamer... ¿Habéis leído alguna vez un título así? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, porque en la prensa... Todo lo que he dicho y mucha gente más... Se estapan, cada vez que sale algo bueno de Microsoft o de Nintendo, lo tapan, lo esconden. Y cuando ya mucha gente se entera, pues dice... La gente ya se ha enterado. Y lo publican. La gente se ha enterado. Vamos a publicarlo, pero para generar tráfico y ganar dinero. O, esa es una opción. Veamos con la segunda. Oh, la gente ya se ha enterado. Bueno, si ya se ha enterado, no vamos a publicarlo. No podemos, no podemos contrariar a nuestro amo, a nuestro señor PlayStation. No, no podemos... En fin. El objetivo de Sony con este nuevo plan de suscripción es competir con el exitoso Game Pass de Microsoft. Ah, mira. Un servicio que cuenta con más de 18 millones de suscriptores. Que a cambio de una cuota de entre 10 euros y 13... Hostia, balad, ojo. 13 euros contra 60 euros el PlayStation Plus, ojo, eh. Me gusta. 13 euros tiene acceso a una galería de más de medio millar de juegos para consolas de Xbox y para PC. Aghe of Empires, de PC. ¿PlayStation puede competir con un Aghe of Empires? No puede competir con ese juego. Uno de los motivos detrás del gran éxito del Game Pass es que, además de ofrecer acceso a un catálogo de títulos clásicos, también incluye las principales novedades de los estudios internos de Xbox y de estudios independientes. Algo que lo asimila a lo que ofrecen la mayoría de servicios de series y cine a la carta como HBO o Netflix. ¡Cajo de mi puta vida! Quiero moverlo un poquito. A ver, vamos con las demos extendidas, ¿vale? Vamos con esta vergüenza, vamos con esto que me está dando vergüenza. O sea, a ver, o sea, me estás diciendo que, por ejemplo, vamos a coger la demo de Resident Evil 3, ¿de acuerdo? La demo de Resident Evil 3. Es decir, la demo de Resident Evil 3, ¿vale? Terminaba cuando conseguías la manguera y apagabas el incendio del callejón. Salía Nemesis y se terminaba la demo. ¿Me quieres decir que yo tengo que pagar dinero para que esa demo me la extienda? Por ejemplo, sí, sí, vamos a coger la demo de Resident Evil 3, ¿vale? La demo, la que todos conocemos, termina en el callejón, ¿vale? Apagando el incendio. Bien, esa sería la demo si no pagamos el tercer nivel. La gente que pague el tercer nivel apagaría el incendio, seguiría para adelante, se encontraría con Nicolai. Bueno, primero con el soldado, luego entraría Nicolai, Nicolai lo mataría y seguiría avanzando. Se encontraría, pasaría, salía afuera, a la derecha habría otro miembro del VCS muerto. Bueno, el mercenario de Umbrella. Luego se iría para la izquierda, se encontraría con los dos perros, llegaría a la central eléctrica, se la pasaría, saldría y llegaría al metro. Y ahí se acabaría la demo, ¿vale? Es decir, la gente que no pague el tercer nivel, se le acabaría la demo en la boca de incendio. Pero la gente que pague esa suscripción, que pague el tercer nivel, podría seguir jugando. Llegaría al metro, ¿vale? Ya sabéis que Jill reactiva la central eléctrica, mata a las arañas, sale, se encuentra con Nemesis por segunda vez. Aunque en verdad es por primera, porque la primera vez es en el apartamento, ¿vale? Luego se lo encuentra, que sale del muro, sigues para adelante, te encuentras un par de zombies, sigues para adelante, entras donde encontraste a Nicolai, sigues para adelante, te bajas a la calle con donde estaba el incendio. Ah, y obviamente, claro, al activar la central eléctrica, tienes que ir al centro de estación de 3, ¿vale? O sea, llegas, sales, para activar lo que es el camino del metro, ¿vale? Es decir, llegas al callejón, te vas a la tienda de donuts y tienes que irte a donde estaba la escopeta, ¿vale? Te metes en la primera puerta del fondo, no en la de la derecha, no, en la otra sala, pones farasa en el panel, activas el metro, te vas todo el camino para atrás y ahora te encuentras a Nemesis, que está infectando con el parásito a un zombie normal. Esquivas, esquivas, llegas al metro, esta sería la demo pagando, y claro, en vez de montarte en el metro, ¿de acuerdo? La demo seguiría hacia adelante, ¿y cómo es? Con la persecución, o sea, perdón, con la persecución de Nemesis a tus espaldas. Es decir, sigues el camino prefijado, el único camino que hay, tendrías que esperar para dispararle a los barriles, cuando dispara a los barriles, el Nemesis cae, coges el maletín, te vas por ahí, llegas a la alcantarilla, ta, ta. Esa sería la demo extendida, o sea, o por ejemplo, la demo de, yo qué sé, la, a ver, otra extendida, a ver, una demo guapa, a ver, una demo guapa, 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 por ejemplo, la demo de, yo qué sé, de God of War Ragnarok, ¿vale? Imaginaos una demo de God of War Ragnarok, ¿vale? Que la gente que no pague este tercer nivel, su demo dure 20 minutos, ¿vale? Y la gente que pague esta suscripción, tenga una demo de una hora. De verdad, es tan, de verdad, PlayStation está tan desesperada, tiene tanto miedo a Nintendo y a Xbox, tiene tanto miedo, que tiene que sacar demos extendidas, tiene que sacar demos extendidas, en serio, de verdad, de verdad, tiene que sacar demos extendidas, es como por ejemplo, si, por ejemplo, el crash, vamos a poner el crash número uno, ¿vale? La demo, ¿vale? La demo para la gente que pague, ¿vale? O sea, no, perdón, primero, primero, la demo para la gente que no pague el tercer nivel, ¿vale? Imaginemos un crash bandicoot uno, ¿de acuerdo? Con una demo, ¿vale? Imaginaos que es un juego nuevo y sacan una demo, o por ejemplo, el Resident Evil 2 Remake o el 3 Remake, eran juegos rehechos, ¿vale? Pero la historia más o menos estaría igual, entonces sería como un crash bandicoot remake, ¿vale? O sea, hacer un par de niveles nuevos, cambiar un poquito la historia y, ¿vale? Entonces, para la gente que no pague el tercer nivel, sería pasarse dos, tres niveles, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, que a lo mejor puede estar cinco horas jugando la demo, no es como la puta demo de Resident Evil 2, que era de un disparo que te la tenés que pasar en menos de 20 minutos, porque si no, cuando llegabas al tope, no te dejaba jugar más. Algo absurdo y estúpido, pero bueno. Vale, la demo, ¿vale? No pagando el tercer nivel, puedes probar tres niveles, pero cuando te pasan esos tres niveles, la demo se termina. Pero para la gente que pague esa suscripción de tercer nivel, podría pasarse el mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3. Todos los niveles, y podría conseguir los cristales, las gemas... O sea, la gente que no pague tiene que confirmarse con tres niveles del nivel del mundo 1, y la gente que pague, pues, podrá pasarse el nivel 1, el 2 y el 3. Vale, el mundo 1 y el 3. Es como si, por ejemplo, en Pokémon, si Pokémon, por ejemplo, Pokémon, ¿vale? Que es una franquicia que conoce todo el mundo. Es como si lanzara esto, y para la gente que pagara esta suscripción, por ejemplo, un diamante brillante, perla reluciente, o amarillo, o cualquier juego, ¿vale? Que ya haya salido. Pues, yo que sé, con la demo, pagando esta suscripción, yo pudiera ir, por ejemplo, pudiera conseguir cuatro medallas. Mira, mira, para la gente que pague el Nintendo Switch Online, puede descargarse demos, una demostración de un juego, extendida, ¿vale? Porque la demo original es de hasta la primera medalla, pero como es una demo extendida, vamos a ponerla hasta que pueda tener cuatro medallas. Medio juego, me estoy basando medio juego, ¿vale? Cuatro medallas, cinco medallas, tres medallas, me da igual, ¿vale? Pero es una demo extendida. ¿Sabéis lo asqueroso que es basarse en Montemune? ¿Sabéis lo difícil que es con Charmander? ¿Vale? Luego, ¿cómo es el streaming? Bueno, PlayStation 4 permitía hacer directos. Una biblioteca de juegos de PlayStation 1. Mira, para PlayStation 1 tengo mi PS1, para PlayStation 2 y la 3 tengo mi PlayStation 3. Y para PSP, pues, ¿vale? Mira, para PlayStation, mira, tengo la PlayStation 1, la 2 y la 3. En cualquier momento puedo sacarlas y ponerme a jugar. Y PSP, pues, no tengo. Pero, ¿vale? Y además puedo descargarme un emulador de PlayStation 1, PlayStation 2 y un emulador de PlayStation 3 y de PSP. Me lo instalo aquí en el ordenador y lo juego a 4K Ultra. ¡Y ya está! Y no tengo que pagar ningún... No tengo que pagar nada. Esto... Esto es una cerdada, ¿eh? Esto es una cerdada. Esto es una cerdada. Es como si, por ejemplo, en God of War... Por ejemplo, en God of War 3, ¿vale? Que ya es un juego que ha salido, ¿vale? Es como si la demo normal sería hasta matar a Poseidón. Y la demo extendida sería hasta matar a Apolo. ¿Vale? Matar a Apolo... O llegar a... Bueno, matas a Apolo, se abre el camino, la cueva... En fin, ¿vale? O yo qué sé, o... No sé qué ejemplos poner más. Yo creo que el de Bogotá ha estado muy claro, ¿no? En fin, una auténtica vergüenza lo que está haciendo PlayStation y Sony. ¿Y por qué digo Sony? Porque aquí pone Sony, ¿vale? Si el redactor, si la persona que ha escrito la noticia se equivoca... Yo me equivoco porque estoy leyendo su artículo... Ah, por cierto, estoy leyendo de la vanguardia, ¿de acuerdo? Por si acaso, esto es la vanguardia. La vanguardia. La vanguardia. Lo vuelvo a repetir. La vanguardia es la vanguardia. En fin, una auténtica vergüenza, unos auténticos caraduras, estos de PlayStation. No sostenible, no sostenible, no sostenible. Pues parece ser que sí es sostenible, ¿vale, amigos? Ahora, la gente que critique a Xbox porque no vende juegos por la suscripción del Game Pass. Que me defienda esto, ¿vale? Que intente defender... Que intente defender esto, ¿vale? Que intente defender esto, ¿vale? La gente que se mete con Xbox y con Game Pass que defienda esto, ¿vale? Si se mete con Game Pass, se tiene que meter con esto porque es mucho más abusivo, ¿vale? No sabemos el precio, pero conociendo a PlayStation y los ladrones que son... No lo van a poner... A este precio no lo van a poner, ¿vale? Lo pondrán mucho más caro. Lo van a poner mucho más caro. Bueno, no lo van a poner mucho más caro. No creo que pongan ni 10 euros ni 3. Lo pondrán a 20, a 50, porque... ¡Oh, Dios mío! Ah, y supongo que cada nivel costará un poco más. Por ejemplo, hemos dicho que el más económico es el actual equivalente a PlayStation Plus, que se calarán 60 euros. El segundo nivel, supongo que sea unos 80 euros, ¿vale? 20 euros más, porque ojo, 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 porque es un gran catálogo de título de PlayStation 4. ¡Un gran catálogo! Es que el catálogo es casi multi. Es que el catálogo de PlayStation 4 ya no es exclusivo. Daygon APC, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, God of War... Que va a salir 14 de enero. Es que no, es que PlayStation no tiene exclusivos. Se va a quedar sin exclusivos. Es que PlayStation ya no tiene sentido en el mundo de los videojuegos. Porque la PlayStation, a ver, se supone que era... Porque era exclusivo. Cada consola tiene sus exclusivos. Pokémon, o sea, Nintendo tiene sus Pokémon, su Zelda, su Mario, su Kirby. Xbox tiene su Jedi War, su Halo, su Forza. PlayStation tiene su God of War, The Last of Us. Uncharted. Pero si lo van a sacar en PlayStation 4, o sea, si lo van a sacar a ordenador, pues ya me diréis qué sentido tiene comprarse una PlayStation 5. Por eso, el mejor combo es pillarte un PC. Cómprate un PC. Te pones en el PC. Te pones en el PC. Te pones programas como el Xbox Game Pass. ¿Vale? Te pones el Origin. Te pones el Uplay. El Epic Games. Y te pones el Steam. ¿Vale? Y ya con eso vas tirando. Luego, que te interesa un God of War. Pues en vez de pagar 80 euros, pagas 40. Death Stranding. O Days Gone. Que Daycon me parece buen juego, ¿vale? Pero eso de tener que arreglar la moto y que no se llaman zombie. Y tienen otro nombre. Solo para diferenciarse. Te pillas el ordenador, como he dicho. Steam, Epic Games, Uplay, Origin, Xbox y todos los juegos que queráis. ¿De acuerdo? Y luego os pilláis una Nintendo Switch. Ahí sí va a haber exclusivos. Ahí tenéis exclusivos de verdad. Que luego hagan imitaciones. Que luego saquen un Mario Kart para el móvil. Que luego saquen un Super Mario Ram para el móvil. Sí, vale. Hay que pagar. Vale, muy bien. Pero si quieres exclusivos de calidad. Si quieres exclusivos de verdad. Una Nintendo Switch o una consola de Nintendo. Esta es la verdad. Le duela a quien le duela. Vergüenza para Sony. Ha demostrado que con esto. Con el proyecto Esparta. Sony. He querido Sony porque sale aquí. Pero se ha demostrado que Playstation es una mentirosa compulsiva. Engaña, estafa, miente, roba a sus usuarios. Porque ahora van a sacar el Game Pass dos años después. El Game Pass llega desde 2019. Estaba aquí. Publicado el 17 de noviembre de 2020. ¿Vale? No sé, ¿no? Aquí. Aquí en talla, vale. Aquí. Ojo. Esto lo publica un 17 de septiembre de 2020. Y Playstation va a sacar su Game Pass dos años después. Decidme si Playstation no es una sinvergüenza. Y no se está engañando. No, no es sostenible, no es sostenible. Pues mira, amigos. Amigos. Parece que es sostenible con el proyecto Spartacus. ¿Eh? En fin. Yo me despido, pero antes digo... Espartaco. Cataco. Cataco. No me�만. Pequeño. Yo meIDo. Yo me llamo.